Y música también, acá viene el envío de Fraquia, el segundo palo... ¡Y gol! Cosentino, Botija, debutaste con un gol en primera. ¡Gol! ¡Gol de Wanders! El envío de Fraquia, muy bueno, ¿eh? No es la primera vez, ya lo había hecho en este primer tiempo. Habría probado algún centro desde la izquierda, la pelota fue cayendo sobre el segundo palo. Y chiquitito como es Cosentino, en puntita de pie, apareció para rematar y liquidar a Silva. La alegría del Botija de Atlántida, que le pone el grito de gol a esta noche en Elvira. Gana Wanders, 1 a 0 sobre Boston River. La mandó bien Fraquia al segundo palo, entró Méndez, la quiso meter, no pudo. Y de atrás apareció Cosentino. Una defensa de Boston River muy mal parada. Dejó el campo expedito para que los que entraban pudieran hacer lo que quisieran. Y vino Cosentino en el segundo palo, sin quitarle ningún mérito. Hace un golazo, pero entra solo, no hay nadie frente a él. Y el arquero Silva que se quedó bajo los palos. Muy buen centro de Fraquia, de aquellos que uno recuerda que se tiraban en este fútbol. Uno de esos centros rasantes, cruzados. Anda a agarrarla. Y si la agarrás, te puede meter dentro del arco. Golazo de Wanders. Para los fríos que está, sale lindo el partido. Y no por este gol, ¿eh? Hábitat, paseo la vida, va fácil. Y acá viene Boston River. La pelota para Corvo. Corvo, si quiere ir sobre línea final, retrocede porque Fraquia le cierra los caminos. Sale Bravo, Bravo queda vacío. Qué más Bravo, ¿eh? Le queda Alan Rodríguez dentro del área. Viene el Capi, tocó hacia atrás. Equivocó en este. La consigue Rodrigo Pérez. Remató, rebotó en Aguirre. Le vuelve a quedar a Corvo. Hace un rodeo para escapar de Ferreira. Abrió con Alan Rodríguez por el sector derecho. Por el mismo lado va Alberti, marca Fraquia. Viene para Alberti, pisó la pelota. José, con pierna zurda, manda al centro. Viene para Machado, cabeció incómodo. Marcaba el futbolista Aguirre. Le quedó a Machado. Agustín Rodríguez tiró... ¡Gol! De Boston River. Agustín Rodríguez tanto la peleó Machado. La pelearon entre todos, también Alberti, también Alan Rodríguez y Agustín Rodríguez. De media vuelta contra la Chifle Barrios. Convierte el empate a los nueve minutos del segundo tiempo abajo. Contra el palo izquierdo se estiró de Arroa Barrina. No llegó. Empata el Sastre. Ahora Wanderse y Boston River uno a uno. Una serie de desajustes defensivos de Wanderse le permitieron a Boston River maniobrar por varias oportunidades, en varios instantes, capaz que más de un minuto cerca del área. Pasaron la pelota derecha a la izquierda, de izquierda al medio, del medio a la derecha. Falló Bravo un par de veces en cortar. Devolvieron mal los zagueros. La pelota quedó corta. Y hasta que apareció este chico, Agustín Rodríguez, y la metió abajo. Había muchas piernas delante. La metió bien abajo. Imposible que llegara de Arroa Barrina. Vencidos y Levante. Empata Boston. Que bueno, pone el partido mejor todavía. Wanderse había trabajado un poquito mejor la primera etapa. No supo liquidar o aumentar. Y ahora está el partido empatado de vuelta. Estamos de vuelta como iniciamos. Y Boston está con ganas, ¿eh? Está jugando un poquito mejor en estos minutos. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Coñir a 12 para crecer. Atiral que hace Acosta buscando al chileno Bravo. Descargan por derecho. Va para Tili Chia. Lo marcan a Tili Chia. Pero está cruzándose muy bien. Pedro Silva, Torrejón. Tocó Martín Fernández, quiero decir. Tocó hacia atrás ahora para Facundo Rodríguez. Le ponen larga para Emiliano Rodríguez. Pica también Machado. Sigue Emiliano Rodríguez. Se va abriendo por la izquierda. Lo está marcando Juan Aguirre, que es el colombiano. La toca sobre el costado. Es lateral para el Boston. Tres cuartos por izquierda. Ya lo hace Facundo. Facundo es Rodríguez. Tocando con Alberti. Vuelve con Facundo. Rodríguez juega hacia atrás. Viene para Alberti. Centralizó. En Alan Rodríguez. Le quedó a Alan desde la media luna. En cara a Alan. Tiró, rebotó. Abrió por derecha. Está el gol. Lo tiene Corvo. Remató de Arroba-Rena. Llegó Machado. Gol. No vale. No vale. Posición adelantada. Dice el segundo asintente. Carlos Roca desde acá. Es imposible verla. No sé qué dice el comentarista. No, no. Aparece. Me parece con un solo hombre delante de Arroba-Rena. Y estaría bien. Pero para mí pica de atrás. No estaba parado ahí. Bueno, vamos a ver. No sé si el bar dice algo. Me parece que no. Los mundiales se hacen en serie oriental. La radio del mundial. Limpia Sur. Servicio de limpieza para empresas y edificios. Respuesta, seriedad y respaldo. Conózcanos en limpiasur.com.uy. Esta transmisión es apoyada por el Fondo Curioso en Saragüero. Del municipio de Maldonado. Municipio de Maldonado cercano y nuestro. Qué jugada espectacular. Como la promo de Habitab. Que regala hasta 100.000 pesos en premios directos. Y dos Renault Queen. Cero kilómetro. Para los socios de Habitab Familia. Todo lo que necesita se hace resolver en Habitab. ¿Sí, Emma? No, fui yo, Guille. Está inhabilitado el 22, claramente. Inhabilitado el número 22. Bueno, la orden todavía que saquen no viene. Me parece que la van a revisar por costumbre. Pero es claro que está inhabilitado. Bueno, muy bien. Está el comandante dialogando con los hombres del bar. Que esta noche son Gustavo Tejera y Jimmy Álvarez. Estamos esperando la orden. A todo esto van 33 y monedas. Prácticamente 34 del segundo tiempo. Hay que trazar bien las líneas, le dice el comandante. Por favor, hacelas bien, Gustavo. Jimmy, no te vayas a equivocar. Que después quedó pegado yo. Y sacará de la rueda a Barrena. A decir de nuestros compañeros. Ahora, uno acá arriba ve que le deja la duda. Pero no podemos estar todo este... Otra vez pasamos tres minutos. Si fuera tan fácil ya le hubieran cobrado. ¿Por qué se demoran tanto? Hace tres minutos que estamos esperando con el frío que hace para los actores, digo yo, ¿no? No fue tan clara la jugada. Si no, ya le hubieran cobrado. Esto es porque la tecnología no es tan precisa como debería, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, en las carreras de caballos hay un sistema que se llama Photo Finish. Llegan cabeza a cabeza, pero en la misma línea. Y al segundo está la definición, la sentencia, ¿eh? Pero a los dos segundos. Bueno. Ahí va el árbitro a mirar, ¿eh? Va a mirar para mí. No, pero a mirar no porque... A ver qué va a hacer. No porque él no tiene nada que ver. Eso no es una interpretación del árbitro. Bueno. Esas son las líneas que traza el VAR. Sí, Guille, vos sabés que hay una falta previa igual. ¡Gol! 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 ¡Papá! ¡De Boston River Machado! ¡De Boston River Machado! Pero qué bueno está gritar un gol así también. Quería, me faltaba. Goni ya había gritado una vez un gol así, que parecía la final del mundo en un VAR. Bueno, yo quería el mío también. Gol de Machado en el VAR, le dicen. Trazamos las líneas y está habilitado el número 22. Se equivocó Carlos Roca, quien yo no tenía visto en primera división. Al asistente segundo y marcó Boston River a los 35. Bueno, en realidad fue un par de minutos antes, ¿no? Después corroboraremos, pero está ganando el Sastre 2 a 1 ahora. Roca está mucho más cerca que yo. Pero para mí vino de atrás el jugador de Boston. Que es lo que me ratifica después el VAR. El gol es totalmente válido. Es totalmente válido. Pero esperamos cuatro minutos que se resolviera. Si sería dudosa la jugada, que tuvimos que esperar cuatro minutos. Pero nos dio la razón la jugada. Porque Machado no estaba parado en el área. Machado vino de atrás y metió en la pelota de adelante. Entonces eso no ha cambiado en la posición adelantada. Pasa a ganar Boston River. Que le estaba tocando la pelota a las puertas del área a Wander. Wander no salía a interceptar, no salía a marcar. No salía a cortar. Y bueno, llega ahora este triunfo del equipo de Boston. A poco del final. Se va a protestar todo acá al final del partido. Lo dio vuelta Boston River el partido. Linda jugada de función de Machado. Encuentra espacios. Boston nos aprovecha y nos gana. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Pony y la doce para crecer. Pony y la doce para crecer.